El Mar Andino está situado a cinco calles del Centro Histórico de Rancagua. Ofrece jardín con piscina al aire libre y habitaciones con televisión vía satélite y conexión wifi gratuita. Las habitaciones presentan una decoración moderna. Todas ellas incluyen aire acondicionado, minibar, caja fuerte y escritorio. También disponen de baño privado con bañera y ducha. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet abundante. Además, se proporciona servicio de habitaciones. El restaurante Mar Andino prepara platos locales e internacionales acompañados de vinos chilenos excelentes. El aparcamiento es gratuito. La recepción está abierta durante las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.